Como el sol penetra en el cristal Y los ríos saben cauces hacia el mar Como gotas de rocío buscan la flor En mí te siento yo En ti he encontrado una razón Para ver que nada existe sin amor Que es el fuego si no sientes su calor Como siento yo Linda chiquilla quien puede dejar De ver tu sonrisa, tu suave mirar Vivir tus sueños, sentirte muy dentro Que suerte que tengo poder de amar Linda chiquilla contigo encontré La fe que soñaba poder conocer Como un regalo del cielo enviado Llegaste a mi lado un atardecer Al comienzo de este nuestro amor Fue quererte tan sencillo que pensé Que tan solo podría ser una ilusión De mi corazón Linda chiquilla quien puede dejar De ver tu sonrisa, tu suave mirar Vivir en tus sueños, sentirte muy dentro Que suerte que tengo poder de amar Linda chiquilla contigo encontré La fe que soñaba poder conocer Como un regalo del cielo enviado Como un regalo del cielo enviado Llegaste a mi lado un atardecer Linda chiquilla quien puede dejar De ver tu sonrisa, tu suave mirar Vivir en tus sueños, sentirte muy dentro La fe que soñaba poder conocer